¿Qué tal amigos? Nos encontramos esta tarde transmitiendo aquí desde La Jolla, Veracruz. Aquí muy cerquita de la capital del estado de Veracruz, Calapa, Veracruz. Y esta tarde pues estamos visitando este precioso lugar que es donde se elabora el delicioso queso de hebra. Quesillo para otros amigos de allá, por ejemplo, en otros estados de Oaxaca, en Puebla, que también hacen unos deliciosos quesillos en Oaxaca. Aquí se elabora el queso cotija, se elabora el queso añejo, se elabora pan de nata, pan de nuez, el requesón, que también ya es toda una tradición. Todos los derivados de la leche, que es una leche deliciosa aquí, por la altura que tiene en este clima, que ahorita estamos como a 20 grados aproximadamente. Todos los derivados, la nata, se hace de la nata, se hace de la mantequilla, una mantequilla casera también, todo derivado de los fracos. Y esta tarde vamos a hacer aquí un recorrido por todo lo que es aquí la carretera, que es la carretera libre, que viene desde Jalapa y hasta la ciudad de Puebla. Todo se va a Tíber, pasando por el San Salvador el Seco, a Catzingo, que es más adelante, ya para hacer lo que es la ciudad de Puebla. Así que vamos a hacer un recorrido aquí, lo que son sus merenderos y por todas las tiendas que venden precisamente los quesos que se elaboran aquí en La Joya, Veracruz. Así que amigos, bienvenidos. Y antes que nada quiero saludar, que aquí tengo unos saludos a los amigos que les han escrito esta semana, antes de que se me olviden. Tengo al amigo Negative 500, que nos escribió de Rockford, Illinois, allá en Estados Unidos. Saludos para Sergio Cepeda, para Víctor Ramírez, que nos escribió también ahí sus comentarios en YouTube, en nuestro canal Leo Martz. Saludos para Karen y Andrés, que están ahorita celebrando su boda, están los amigos Karen y Andrés allá en Perote, Veracruz, Armando Garicia, de Guadalajara, Jalisco. Y una felicitación, como les decía, muy especial para Karen y Andrés, que tienen bodorio, ahora sí que tienen sus bodas ahorita. Así que muchas felicidades con una deliciosa barbacoa de borrego que van a hacer allá de hoyo deliciosa. Pero ya estamos, ya estamos puestos. Así que amigos, pues vamos a hacer el recorrido aquí por todo lo que es aquí la joya Veracruz. Así que los invito a que me acompañen a hacer este recorrido. Vamos a verlos. Pues ya estamos aquí, como ustedes pueden ver, les decía yo lo que es la carretera libre para la ciudad de Puebla, viniendo desde Jalapa. Muy cerquita aquí de Jalapa estamos como a más o menos media hora, aproximadamente de 30 minutos en autobús, quizás 40 minutos desde la ciudad de Jalapa. Y aquí vamos a hacer el recorrido esta tarde. Aquí pueden ver ustedes todos los merenderos que hay, quesadillas, michiote de borrego, tamales rancheros, las memelas, pancitas, los tamales. Y por allá más adelante vamos a pasar ahorita por el merendero Darío, que también hay una sucursal allá en el puerto de Veracruz, allá en la avenida Revilla Gijedo, casi con JM García. Deliciosa arrachera, cecina, costilla, conejo asado, la chuleta de res, chuleta de cordero, el lomo, la longaniza, todo va a la leña. Pollos asados, el pan de nata que les digo que es muy tradicional, pay de queso y los tradicionales quesos, los quesos fundidos también aquí que hacen los quesos asaderos, amigos. Hay un queso botanero asadero delicioso también, el provolone que también lo hemos llevado de toda esta zona de por acá, muy rico también. Y pues ahí estamos ahorita, pasamos aquí por el merendero Darío en La Joya, ahí ven ustedes. Vamos a hacer el recorrido aquí para que vean a los amigos, que ahí están ahorita, les decía yo, las brasas, la leña, que están haciendo los pollos y todo el asadero Darío. Miren, ahí están metiendo la leña en estos momentos. ¿Desde qué horas a qué horas, qué horario tienen aquí para cuando vengan los amigos por acá a visitarlos a La Joya, amigo? De siete y media a ocho y media. Siete y media de la mañana, ocho y media de la noche. ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes, todo el año. Ahí están, para cuando vengan aquí los amigos a visitar La Joya, que pasen aquí al asadero Darío, ¿verdad? Aquí los esperamos. Todo a la leña está, ¿cómo se llama esa manera de la leña? Pino, encino y el lipe. ¿Pino, encino y cómo? Sí, hay lite. ¿Es lite? Y lite. Y lite. Ah, ok. Es el que le da el toque, ¿verdad? El toque, el sabor. Parece mentira, el sabor, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, amigo? Sergio Holanda. Sergio, gracias, Sergio. Vamos a continuar aquí el recorrido. Háganle la invitación aquí a los amigos para que los vengan a visitar a La Joya. Sí, los esperamos. ¿Eh? Para que vengan. El merendero Darío. Merendero Darío. Ahí está, bueno. Pues vamos a continuar. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Vamos a continuar. También aquí vemos a los niños que están vendiendo y las señoras, los panes, los dorados, les dicen aquí que son como unos cochinitos de panela, ¿verdad? Cochinitos de panela. ¿Y ese pan de qué es, amiga? Pan de nata, de elote y de nuez. Ajá. Esos los hacen también aquí, toda esta zona, ¿verdad? Y los cochinitos. Los cochinitos se llaman perotes. Sí, se llaman perotes, sí. Sí, ya lo vemos. Y luego también traen unos paquetitos de unas galletas de maíz. De galletas de maíz. Del seco. De allá de San Salvador, el seco, ¿verdad? Por ahí hemos visto. Y de nata también. Y de nata, ¿verdad? También hacen. Ahí está para cuando vengan los amigos. Y si ven ustedes aquí a las amigas que andan vendiendo los panes y los dorados. Los cochinitos de panela. Galletitas de maíz. Para que les compren. Y galletas de nata. Y las galletitas de nata también. Bueno, pues vamos a seguir al recuerdo. Muchas gracias, amiga. ¿Cómo se llama usted? María Esther Aguilar. María Esther, muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Hasta luego. Y también van ustedes a encontrar aquí duraznos, manzanas, los higos. Todas las frutas que se dan por toda esta zona. Que les vuelvo a repetir. Tienen un clima riquísimo, delicioso. Ahorita estamos disfrutando de este delicioso clima aquí en La Joya Veracruz. Vamos a continuar nuestro recorrido. Ahorita vamos a pasar por todo lo que son las queserías. Que hay muchas queserías. Allá vemos quesos La Joya Lys. Miren. Ahí estamos viendo. Y todas las queserías que ahorita ya vamos a pasar por aquí. Así que vamos a continuar nuestro recorrido. Ahora para que vean ustedes los deliciosos quesos que se elaboran como aquí. Por ejemplo, aquí estamos viendo una quesería. Vamos a jalarle de este lado. Miren. Aquí ya estamos viendo los deliciosos quesos. Que se elaboran acá en La Joya. Que esa es toda una tradición. Aquí muy cerquita, como les digo, de la ciudad de Jalapa. Buenas tardes. ¿Qué es lo que tiene aquí, amiga? Quesos. Este es asadero, ¿verdad? Sí, es queso botanero. Queso botanero. Sí. El botanero y también sirve para asar. Sí, también. También. Y esto es de las de... Queso de hebra. De hebra, que en otros lugares le llaman quesillo también. O Oaxaca. O queso Oaxaca. Y esto de acá, ¿qué es? ¿Pan qué? Es pan de nata. Ah, pan de nata. Nada más que este es de otra manera, ¿verdad? Porque hemos visto unos que son así como panquecitos. Sí. Ajá, pero este es el tradicional de aquí, de la joya. Sí, así es. ¿Y hacen otro también de nuez? ¿O solo de nata aquí? Este, aquí solo de nata. De nata, ¿verdad? Pero sí, en otros lugares. En otros lugares. Sí. Y aquí, para que sepan los amigos que nos están viendo ahí por nuestro canal de YouTube. Acá el amigo también que nos está viendo ahí. Este, ¿qué horario tienen? Para cuando vengan los amigos a visitarlos por acá. De nueve a ocho. Nueve de la mañana a ocho de la noche. ¿Todos los días? Sí, están. Sí, fines de semana. Sí, fines de semana. Sí. Para cuando pasen aquí los amigos. Porque es aquí la carretera libre que va para, pues, hasta Puebla, todo para allá. Todo viene desde Jalapa, ¿no? Claro. La libre. Este, ¿y aquí cómo se llama esta quesería? Para que sepan los amigos. Queso de esmeralda. Esmeralda. Sí, así es. Ah, perfecto. Pues ahí está, amigos. Ya vieron ustedes. Están los merenderos. Están los deliciosos quesos. También hay un queso ahumado, ¿verdad? Que también trabaja. Sí, pero ahorita no lo tenemos. Ahorita no lo tiene. Y acá veo los paisitos. Pai de queso. Pai de queso. Miren, amigos, qué ricos se ven los paisitos. Uy, qué ricos. Allá apenas están llegando ya, allá al puerto de Veracruz. También ya empiezan a llegar esos paisitos y también todos estos productos de acá de La Joya. Pues este, vamos a continuar, amigos, nuestro recorrido aquí en La Joya. Muchas gracias. Y este, pues háganle la invitación para que los vengan a visitar aquí a la quesería. Sí, claro. Cuando pasen a La Joya, compren los quesos y todos los, lo que es tradicional de aquí, de La Joya. Perfecto. Acá al amigo, les quiero mandar un saludo ahí a todos los amigos de YouTube. Pues que pasen a visitarnos y que eso se verán en La Joya. Ahí está. Y allá, miren qué bonito el cuadrito ese donde tienen todos los quesos ahí, ¿verdad? De todo, queso añejo. Ahí está hasta el parmesano. Ah, ese es uno que también se llama provolone también, que son como, parecen como peritas. Así como peritas. Ese va todo, este, ahumado, ¿verdad? Ese también es ahumado. Miren qué bonito está el cuadro ahí, amigos. Bueno, pues vamos a continuar nuestro recorrido aquí en La Joya, Veracruz. Transmitió para ustedes, y los voy a dejar con esta preciosa imagen, su amigo Leo Martz. Aquí con todos los quesos de aquí, de la zona de La Joya. Vamos a continuar nuestro recorrido aquí en La Joya, Veracruz. Muchas gracias, amigos. Gracias.